Y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Mario Córdoba en este mediodía. Otra vez, así Mario, estamos, a la distancia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariel? Un saludo para ustedes. Y bueno, obviamente también ya transitando esta última semanita del mes de septiembre. Y la preocupación, Mariel, tiene que ver con cómo los sueldos, ganarle a la inflación, ¿no? Donde el Gobierno Nacional se había propuesto al comienzo de este 2021 una inflación de no más del 29%. Estamos ya en septiembre trepando el 34%, o sea que si las proyecciones se dan de esta manera vamos a superar ampliamente el 48%. Y hemos notado en la provincia de Santa Fe la semana pasada ya reuniones que está llevando el Gobierno provincial desde Economía con los gremios. El caso vimos con los docentes, ¿no? Con Anzafe, con Sadov, con otros gremios. También hoy hay una reunión muy importante por parte de Economía de la provincia, con Salud. Vimos también con la Administración Central, con UPCN, con ATE. Y tiene que ver con eso, con el poder adquisitivo que lamentablemente está perdiendo el trabajador y que no hay consumo. Y que después de las PASO el Gobierno a nivel nacional ha visto que hay que dotar, obviamente, de dinero al mercado para el consumo, ¿no? Ha pensado en la obra pública, en algunos bonos, créditos, incentivos, pero no alcanza. Nosotros con el tema de gremios estamos consultando a la gente de la FESTRAM, que son los municipales, saber un poco si también dentro de este marco ellos van a seguir con este camino. Recordamos que cerraron paritarias, ¿no? Hace un par de meses atrás hubo cierre de paritarias. Entonces, queríamos dialogar con la gente de FESTRAM también para que nos puedan contar si, bueno, van a seguir este camino. Lo teníamos allí a Miguel Simonuti. Ya vamos a ver si lo podemos contactar. Ahí estamos. Miguel, un gusto recibirte. Y bueno, van en camino a estos gremios ustedes también de la FESTRAM a mantener alguna reunión por el tema del sueldo, ¿no? De los municipales. Bienvenido, Miguel. Miguel, gracias. Buenos días a vos y a toda la teleaudiencia. Y bueno, yo primero quisiera comentarte que nosotros no cerramos paritarias. Nosotros adelantándonos a esto, adelantándonos a ganar la inflación, que fue lo que el Gobierno Nacional instó a los gremios y a las patronales a que este año no pierda el trabajador que tenga plata en el bolsillo para eso, para aumentar el consumo, para aumentar la producción. Vos sabés muy bien que con plata en el bolsillo todo se soluciona. Nosotros, a ver, digo adelantado porque vos sabés que el mes pasado nosotros logramos cobrar un 9%, adelantar un 9% que teníamos fijado para septiembre, que lo íbamos a cobrar los primeros días de octubre. Vos fijate que vos me estás diciendo que, como vos bien decís, estamos trepando el 34%. Nosotros el mes pasado ya cobramos al 35%, le ganamos el mes pasado la inflación y este mes estamos ahí, en la rancha, también le vamos a ganar por un punto, un punto y pico, casi dos. Si vamos a la interanual le vamos a ganar por unos puntos más. ¿Qué pasa? Nosotros nos hemos comprometido en esa última reunión donde adelantamos ese 9% a sentarnos la primera semana de noviembre para fijar el resto del año y poder ganarle en tres o cuatro puntos a la inflación. Me escuchaba con atención, digo, pero esto puede activar... Nosotros siempre tomamos como parámetro los docentes a nivel provincial. Cuando los docentes se sientan a negociar, automáticamente los otros gremios también se sientan con el gobierno provincial a negociar. Bueno, nosotros, por supuesto, ante eso que vos estás hablando, el compromiso nuestro firmamos en acta y nos sentábamos los primeros días de noviembre. Ahora, esto dispara otra cosa. Esto dispara otra cosa y nosotros ya le anticipamos al gobierno que deberíamos empezar a reunirnos. Yo no digo a fijar montos todavía porque nosotros queremos ser, digamos, cautos en el tema de cuánto va a dar la inflación. No queremos cerrar una paritaria. Por ejemplo, hablan ahí, tiran ahí que han pedido un 10% a algunos gremios. A nosotros no nos cierra ese 10% porque, como vos decís, si está pronosticado un 48, con un 10 cerraríamos un 45 y estaríamos perdiendo tres puntos, no ganando tres puntos. Nosotros quisiéramos saber los índices más o menos, por lo menos saber algún índice más o tener alguna, digamos, reservar algún punto para el mes de diciembre. ¿Por qué? La pauta, o sea, la munición de diciembre la vamos a conocer el 20 de enero. O sea que nosotros vamos a estar cobrando diciembre con un aumento que no sabemos si es el real ganando la inflación o no. Por eso hay que ser bastante cautos y no errarle en el tema del aumento que saquemos porque podemos quedar por debajo. O dejar una pauta diciendo que si en diciembre o en enero, al conocérselo de diciembre, quedamos por debajo, automáticamente ponerle los tres, cuatro, los puntos que quedamos por debajo, sumárselo a lo que nosotros sacamos. Se puede hacer, vos firmamos un acta diciendo que acordaras un 12% y que en diciembre, conociéndose los índices de diciembre, quedamos por debajo de la inflación, sumarle lo que quedamos por debajo, más tres puntos, más cuatro puntos, se resolverá la reunión. Nosotros podíamos lograr una paritaria, la verdad, seria. Bien. Miguel, por último, me gustaría que me ayudes a entender, a leer, ¿no? Ya que el gobierno se propone o propuso sentarse con estos gremios de cara a una elección también, de lo que fueron las PASO. ¿Tendrá que ver con esa elección de cara a noviembre también? Y yo creo que el gobierno de Perotti, yo lo dije, con vos lo hemos dicho, el gobierno de Perotti, la política que implementó con los gremios en el tema salarial, se equivocó, porque el año pasado se enojó con nosotros porque sacamos porcentaje, y a los dos le dio sumas en negro, dejando los básicos achatados, donde este año, con el aumento que les dio, no quedaron conformes, nadie quedó conforme con Perotti, ningún gremio de la provincia quedó conforme, los municipales tampoco quedamos conformes, no nos tuvo en cuenta como esenciales para la vacunación, nos dejó de lado en todo lo que pudo. A ver, Perotti se equivocó con los trabajadores, los trabajadores somos muchos en la provincia, y yo creo que hoy un voto castigo, un voto castigo a Perotti y al peronismo, yo creo que si lo leyó o alguien le chifló, mirá que te está equivocando con los gremios, hoy lo está llamando, ahora lo está llamando, antes había que hacer el paro, nosotros tuvimos que hacer un paro para lograr, ¿cómo te acordarás? Para lograr sentarnos, para adelantar el 9%, no era para sacar un aumento, para que nos cobren, nos paguen un mes antes lo que nos iba la panza de timbres porque sabíamos que íbamos a quedar por abajo la inflación. Bueno, tuvimos que hacer una media fuerza y amenazar con otra para poder sentarnos, ¿está? Y ahora lo llama, ahora lo llama el gobernador. Tarde se acordó, tarde se acordó. Bien, Miguel, agradecerte como siempre a la predisposición para charlar con nosotros, si quiere algo más para agregar, si no nos volveremos a contactar cuando ya tengamos una información más fiaciente, ¿no? Bueno, yo te agradezco a vos y poder llegar a nuestros afiliados para darle tranquilidad, que no cerramos la paritaria, que vamos a ir por más, que vamos a estar por encima este año de la inflación, porque el gobierno nacional lo dijo, porque nosotros lo necesitamos y porque nosotros lo queremos y vamos, estamos todos unidos en Santa Fe, todos los gremios vamos a ir al frente, todos los municipales unidos, para sacar 3, 4 puntos por encima de lo que marca la inflación. Este año sí o sí vamos a sacar más que lo que marca la inflación. Llevar esa tranquilidad a los compañeros municipales desde la zona nuestra, por supuesto, a los afiliados de Roldán y a todos que escuchan y no son de nuestro sindicato, pero son de la provincia, vamos a ir por eso. Gracias, Miguel. El señor Miguel Simonuti, de Festram, al frente de Citram en la ciudad de Roldán, anunciando un poco el cuadro de situación que está habiendo la provincia, ¿no? Nos llamaba la atención la semana pasada cuando el gobierno provincial llama a los gremios para negociar salarios. Y es verdad lo que decía el gremialista, te recuerdo, al principio de año fue realmente una tensión, ¿no?, que paritaria sí, que no se abre. Claro, las pasos fueron muy crueles en el contexto a nivel nacional y a nivel provincial. Y esto lleva a un replanteo de la política enfocada de nuestro gobierno provincial y también nacional. Nosotros seguimos con más informe regional. Gracias.